Buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más bueno me estaba costando grabar o tener una idea de qué grabar quería grabar hoy pero no sabía exactamente qué os podía gustar entonces he pensado parece que estamos en otoño pero todavía no estamos en otoño entonces he dicho ahí está vamos a hacer un maquillaje que casi parece que estamos en otoño pero todavía no lo estamos a que vamos a empezar ya con los tonos oscuros pero no tanto como el otoño vamos a empezar a meter un poquito la patita creo que puede ser fantástico como una especie de transición para estos looks un poco más intensos que viene de otoño tanto de labial como de maquillaje de rostro y tal vamos poquito a poco metiéndonos y creo que es una forma fantástica como te os digo de empezar a volver a cogerle este esta rutina al maquillaje y nada vamos a empezar a ver qué sale tengo una idea tengo algunos productos con una idea pero a ver qué sale como siempre vamos a empezar hidratando la piel y yo tengo esta crema que me está flipando me está gustando un montón y me da mucha pena sólo tener la mini talla pero bueno es la relief y seguro que la conocéis es de true cream moisturize bomb que es una bomba de hidratación vamos a aplicarlo esto por todo el rostro me encanta el efecto untuoso y fresquito a la vez que tiene esta crema y ya noto directamente cuando lo aplico este efecto como humectante como fresquito como hidratado y creo que es perfecto para la prebase antes de ningún maquillaje tener la piel bien hidratada limpia hidratada ya sabéis y éste al igual que el de vitamin rich de bobi brown que uso muchísimo son las dos cremas que más me gustan antes del maquillaje voy a utilizar una prebase que es simplemente un efecto alisador es ésta de armani la utiliza muchas veces pero hacía mucho que no la usaba por esto de haber mantenido un maquillaje mucho más natural como primavera verano así que vamos a empezar a dar un poquito más de intensidad esto y vamos a aplicar con las manos tiene como una especie de textura de gel pero es como si fuera un poquito siliconada deja una sensación de piel super mega suave que me encanta como base de maquillaje pues hacía mucho que no utilizaba esta base de maquillaje creo que es una de las que me gustan para este efecto de transición ni con mucha cobertura ni con poca cobertura bueno es una cosa entre medias y es una de estas cushion foundation de estas bases de que son en almohadilla y éste es de oipe que la ha usado varias veces en mis vídeos y ya sabéis que me gusta muchísimo lo acabado que deja que es como súper radiante así que vamos a ello creo que este tono es un pelín más clarito que el tono que tengo ahora mismo de piel pero bueno luego vamos a subirle un pelín con... uy se ve mucho más claro en la cámara con un poquito de polvos de sol así que no nos importa parece una base muy muy práctica de utilizar y deja un acabado súper bonito en la piel no vamos a aplicar mucha cantidad simplemente uniformar que blanca se me ve en la cara ahora le subimos el tono no os preocupéis voy a dar un ligero toque de iluminación corrección debajo de la zona de los ojos en las ojeritas vamos a usar el touchy clap de isa logan este en el tono 2.0 con lo que no es muy clarito es simplemente un poquito de iluminación pero muy controlado y a toquecitos para conseguir aplicarlo donde queremos y que no se mueva mucho si lo veis es un producto muy liviano y se difumina con muchísima facilidad voy a darle un poquito de polvos de sol para darle de vuelta un poco el color al rostro que se me queda un poquito clarito ahora sí volvemos a la tonalidad del pico estos son los de all hours y hyper bronze en el tono 3 de isa logan para devolver este tonito que tenía la base de olpe es todavía muy clarita para esta altura del año veis hemos devuelto ya un poquito nuestro color y el tono como que está mucho mejor pero no estamos buscando un efecto bronceado así que vamos a dejarlo ahí simplemente estoy adaptando un poquito el color de la base que está un pelín clarita voy a darle... yo creo que voy a jugar ahora con el colorete tenemos dos tonos un tono que creo que es perfecto que ya lo usé hace muy poquito que es el 65 de los chichting de Armani creo que es perfecto para el otoño pero como estamos en transición creo que este tono que es el 62 pues voy a simplemente aplicar un poquito del tono en el dorso de mi mano y vamos a hacer una mezcla de los dos para conseguir un tono que pues eso que nos vaya bien como transición en este otoño ni muy oscuro chulo que no es ni muy oscuro ni muy claro estoy aplicando con un lado de la brocha y difumino con el lado contrario me encanta, me encanta como me queda no voy a usar iluminador ni nada o sea nada de luminosidad en la piel porque quiero este efecto un poquito ya más matte de otoño voy a empolvar con estos dos tonos de los polvos de Huda Beauty el cherry blossom cake en la zona de la ojera y el sugar cookie que es transparente blanco para el resto del rostro muy suavemente ya sabéis que el color rosita en la zona de la ojera nos aporta luminosidad y da como más apertura a la mirada y el translúcido nos ayuda a fijar sin aportar color podemos utilizar uno con color pero voy a utilizar yo uno sin color simplemente para ver un poquito de fijación estamos buscando una piel con un acabado como más mate pero tampoco quiero súper súper mate porque ya sabéis que yo tengo la piel seca y no me suele gustar mucho como me queda la piel muy muy mate vale, vamos a pasar al maquillaje de ojos va a ser muy natural, muy suavecito pero es muy efectivo lo que vamos a necesitar para este maquillaje de ojos va a ser un lápiz marrón que podamos difuminar bien un espejo de erquita y una paleta de sombras que tenga varios tonos de marrones o intensidades yo os voy a usar yo voy a usar la master master matt de makeup armario y creo que estos son los tonos fríos si no recuerdo mal creo que esta es la paleta de los tonos fríos puede ser vale esta es la que vamos a usar voy a utilizar tonitos como este para difuminar el eyeliner vamos a crear como un efecto halo con tonos así vale, pero esto es lo que buscamos una paleta así que es lo que vamos a necesitar entonces necesitamos que tener cerca un pincel sesgadito así de este estilo así como sesgadito para poder trabajar el eyeliner rapidito porque la aplicación del eyeliner y la difuminación tiene que ser como muy rápido porque si no se nos puede entrar el eyeliner y luego es muy difícil de difuminarlo entonces sin miedo vamos a coger nuestro eyeliner marrón este es el creamy cold berry brown de Huda Beauty que es un eyeliner que tiene muy buena pigmentación y se difumina muy muy bien vamos a aplicarlo de la zona de la mitad del parpa a modo móvil hasta el final vamos a hacer una línea y lo vamos a difuminar para empezar a crear nuestro eyeliner como base, vale un eyeliner marrón no pasa nada si parece que se ha difuminado demasiado el eyeliner creo que esto es lo que buscamos algo súper súper integrado vamos a darle un pequeño efecto de eyeliner de colita y una vez más, no importa donde pongas el lápiz lo importante es como lo difumines veis donde vas a hacer tu eyeliner y intentamos que esté lo más integrado al párpado móvil listo, el otro ojo ahora antes de que se termine de secar vamos a coger un pincelito pequeñín de difuminar de este tamaño y vamos a difuminar la parte superior para que no se quede un corte muy denso ¿ves? algo así, perfecto vale, ahora empezamos con nuestra paleta y volvemos otra vez con el mismo pincel sesgado en esta ocasión yo voy a coger este tono de aquí que es un marrón bastante intenso frío quitamos el exceso y aplicamos a toqueticitos por toda la línea que hemos aplicado llegamos al final tenemos una pequeña línea pero no hacemos más, lo dejamos ahí voy a coger ahora un pincel pequeñito y vamos a difuminar esta sombra para integrarla y que tampoco quede dura y ahora volvemos a nuestro pincelito pequeñín queremos aplicar y darle intensidad de una forma muy controlada estamos en transición a maquillajes más intensos por ahora vamos despacito quiero aplicar más una vez aplicada la primera vez difuminando voy intensificando algo así no necesitamos nada demasiado más intenso que esto voy a coger este tono que es un tono un poquito más cálido y vamos a aplicarlo justo por encima y ahora y ahora difuminamos este corte un poquito para que quede como muy integrado vamos con el mismo incluso pincel pequeñito podemos retirar el exceso y usarlo si por ejemplo vemos que nuestro párpado se pone en el medio y no podemos verlo muy bien el maquillaje que estamos haciendo simplemente tienes que echar un poquito la cabeza para atrás y de esa manera tener el espejo un poco más abajo y hacer que nuestro párpado se extienda de esa manera conseguimos ver con mejor precisión como está quedando el maquillaje y la aplicación queda como más pulida porque el párpado tiene menos arruguitas entonces está más estirado damos un poquito de calidez al maquillaje de ojos le da como una calidez al maquillaje que me fascina para el efecto de otoño y ahora como último paso vamos a coger un tono que sea un poco de nuestro tono de piel voy a coger este tono de aquí que es clarito pero sin llegar a ser claro y vamos a aplicarlo por encima justo para darle como un acabado de pulido al maquillaje es como que la transición de este tono que habíamos aplicado más rojizo como que se ve mucho más natural y no queda como un corte raro cuando le aplicamos un tono como más de nuestro del tono de nuestra piel para integrar este este difuminado a la piel voy a aplicar un poquito de forma un poco más amplia este tono por todo el resto del párpado móvil para que se vea que tenga algo de sombra voy a usar este tono también como para pulir la zona inferior del maquillaje de ojos o sea es que es perfecto para hacer un efecto pulido no voy a hacer nada más no quiero hacer nada más no quiero complicarme más es un maquillaje de transición estamos en ello estamos procesando todo este este paso de maquillajes más intensos lo que se va a hacer va a ser aplicar este lápiz en la línea de agua superior de esa manera le damos un poco más de intensidad y como que tiene un acabado de un principio y un final es como que queda como más compactado y más pulido voy a hacerme las cejas con mi lápiz adorado ya sabéis está como súper me ha gastado ya es el built up brow de Maybelline en el tono ash brown yo este otoño voy a seguir haciéndome las cejas de un efecto natural poblado sin que sea totalmente pulido ni demasiado gráfico como muy orgánica creo que es la ceja que mejor pues adapta a la mayoría de los maquillajes incluso casi sin maquillaje y además creo que las cejas muy pulidas y muy estructuradas ya pasaron de moda bueno siempre pueden volver que aquí todo vuelve creo que quedan mucho más bonitas bueno son así un poquito más asalbajadas son más naturales pero ya sabéis que las cejas es un mundo cada uno las lleva como le da la gana y están todas bien fijamos un poquito vamos a aplicar máscara voy a aplicar dos tonos de máscara un tono negro y encima un tono marrón pues para darle intensidad pero sin que sea demasiado demasiado intenso voy a usar la negra el full fat lashes de Charlotte Tilbury y la marrón es la crush la crush la crush la crush creo que sí la crush de Issa Loan bueno os vuelvo a dejar el enlace del serum abajo porque es que es impresionante en las pestañas que tengo gracias a este serum y yo comparto todo voy a dar un toquecito bueno le voy a dar las de marrón abajo para que quede como un poco más natural pasamos a la máscara marrón un poco de la marrón abajo estoy diciendo para que quede más natural la marrón con esos pedazos de pestañas que me salen parece que llevo postizas no sé yo que naturales vale voy a fijar un poquito voy a aplicar el agua de belleza de Caudalie que me fascina hay que agitarlo y nos devuelve un poquito de jugosidad a la piel labios digo en otoño esto se lleva mucho el tema burdeos pero creo que como estamos en transición vamos a ir por una tonalidad un poquito más liviana voy a usar este que se llama Mea de MAC que es un tono como que llega pero sin llegar más natural pero le voy a dar un poquito de intensidad usando el lip contour de Huda Beauty en el tono Deep Rose que es un poquito más profundo y así empezamos a crear un efecto un efecto como un poquito más intenso entonces vamos a coger el Deep Rose de Huda Beauty vamos a delinear los labios pero sobre todo centrándonos en las comisuras externas vamos a difuminar un poquito este tono este labial y ahora en el centro del labio vamos a aplicar el tono este me he hecho un arco de labios más raro voy a reaplicar un poquito en la parte más externa de los laterales de las comisuras para que se vean un poco se vean un poco los dos tonos bueno chicos este es el look final el look de empezar en el otoño despacito vamos entrando con tranquilidad un poquito más intenso en los ojos unos tonos más intensos en los labios acabaremos con burdeos profundos rojos haremos varios tutoriales de labios que creo que pueden ser muy chulos pero bueno un poco a poquito vamos entrando en esta rutina de maquillaje más intenso de otoño y nada espero que os haya gustado como siempre tenéis toda la lista de los productos que he utilizado abajo en la cajita de información y como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima chao chao chao